La mejor de las siete estupendas películas que Marlene Dietrich rodó a las órdenes del maestro Josef von Sternberg, La Emperatriz Escarlata es una obra deslumbrante, un fastuoso melodrama biográfico sobre una mujer indómita quien aprende a utilizar al sexo como instrumento de poder político. Desde niña, Sofía Federica fue criada para contraer matrimonio con el gran duque Pedro, heredero al trono de Rusia. Ella deja su Alemania natal y viaja a Moscú, donde conoce a su suegra, la dispótica e iletrada Sarina Isabel. Esta cambia su nombre en Catalina y le ordena tener un hijo varón. El problema es que no hay química entre Catalina y su esposo, hombre feo y mezquino. En cambio, Catalina siente una fuerte atracción por el conde Alexei, John Lodge, un apuesto y seductor oficial cosaco. Sin preocuparse demasiado por la autenticidad histórica, mas respetando los rasgos fundamentales de los personajes, von Sternberg cuenta un relato de emancipación femenina glorificando a la vez el glamour de la estrella protagónica. Recrea la opulencia de la corte real con escenografías sobrecargadas de detalles y ricos vestuarios. Es una delirante búsqueda estética donde cada encuadre y cada movimiento de cámara se convierte en un derroche de estilo y elegancia visual. Los resultados son impresionantes, sobre todo en la majestuosa secuencia de la ceremonia nupcial y en el final apoteósico. ¡Gracias!